Eras de una vez en un lugar muy cercano. No te preocupes que el próximo rey espere que seas... Virgen, no estamos en el medievo. Sí, de hecho, sí estamos. ¡La reina Fátima! No podemos permitirnos rumores. No son rumores. Efectivamente me lo estoy follando. Este es el hechizo del dragón azul. Lo entregarás a la princesa. Y mientras el dragón azul esté con vida, ella no podrá enamorarse de nadie más. ¿Qué te parece? Si me pasa algo a mí... Si eso pasa, ni ella ni nadie en este pueblo podrá enamorarse jamás. Dímelo ya. Bienvenidos y bienvenidas al Hotel La Soledad. Si son la reencarnación de los enamorados, imagínate. ¿Y la matición se acabará? Tú no te vas a ninguna parte, menos con este payaso y con un caballo disfrazado. ¡Goya! ¡Nancy! Tú solo quieres que le viera al dragón para tu rollo ambientalista. Yo por lo menos estoy comprometida con darle mi vida a una causa real. Pero, mérdica, es que se ha dado un golpe muy fuerte. Ya me gustaría a mí ser una princesa. Voy a romper el hechizo. Pensé que era un cuento para niños. ¡Gracias!